Para los que dudan en amar, esa canción es para usted, dice Cantamos en casita, fuerte Si es verdad lo que me dices, que tu amor tan solo es mío No comprendo por qué tardas en unirte junto a mí O es que alguna duda tienes, o quizás ya no me quieres Puede ser que otros quereres te hagan proceder así Pues si no quieres más seguir conmigo, de la franqueza de una base rompamos Mi decisión es terminar contigo, todo este amor que inútil nos juramos Aunque sufra por amarte tanto, la amargura de este hondo quebranto No me importa si así lo has querido, también lo sé por tu proceder Pero amor como el mío sincero, no hallarás nunca en tu camino Y verás que cruel el destino, te consumirá Porque la persona que duda en amarte, no te ama Escucha muy bien, dice así Pues si no quieres más seguir conmigo, de la franqueza de una base rompamos Mi decisión es terminar contigo, todo este amor que inútil nos juramos Aunque sufra por amarte tanto, la amargura de este hondo quebranto No me importa si así lo has querido, bien lo sé por tu proceder Pero amor como el mío sincero, no hallarás nunca en tu camino Y verás que cruel el destino, te consumirá